¿Qué es la miel de la quebrada? El sistema consiste en un proceso en el cual se rompen los cristales de azúcar para que en sí no cristalice nunca más. Va a quedar sumamente una miel suave al paladar, no vas a notar el granito de polen ni de azúcar y a su vez es como que se concentra más el azúcar y sale más dulce, digamos. Y yo con mis colmenas hago esto, hago la transhumancia que te decía, yo los primeros días de octubre tengo que tener una colmena súper poblada, digamos, a fuerza de incentivarla, ¿no es cierto? En el invierno, ¿no es cierto? Primeros días de la primavera. Incentivamos con sustitutos de proteína y a su vez le damos azúcar o unos jarabes de alta concentración de azúcar para que estimulara a la reina y que ponga más huevos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Los primeros días de octubre cuando empieza la floración en la zona de San Luis o más cerca para Mendoza, digamos, tenemos una colmena súper poblada, alrededor de 70, 80 mil abejas para que, como la floración es corta, lograr que en ese poquito tiempo las abejas recolecten la mayor cantidad de néctar posible. Nosotros somos un emprendimiento de accesorios, básicamente para la mujer, pero también hacemos accesorios y complementos para hombres. El emprendimiento se llama de redes y accesorios y, bueno, como dijiste vos, somos de acá de San Luis. Y ya van a ser cinco años que estamos con el emprendimiento. Surgió para tener una salida laboral, digamos, y la verdad que la iniciativa desde parte del ministerio está buenísima, la oportunidad que le dan a todos los emprendimientos para poder vender, exhibir sus productos, darse a conocer, así que está genial.